Hola, mi nombre es Lester y les voy a leer un poema que presenté en el Festival de Artistas Aficionados y en el país ambiente poesía ilustrado. Se llama La Lámpara y dice así Solo veo muros blancos, fríos y oscuros, cual barrotes, cual masporra Solo veo el techo, recordándome la llovina Tapando el sol, bloqueando su calor Solo veo mis huellas impresas, el piso de siempre, por el que transito a diario Solo veo mi vieja parapacabá, pero listo para alumbrar otro día de rutina Tengo que arreglarla, ya no briga como antes Solo miro a la puerta, esperando que se abra Y que la luz se entre, para que caigan los muros Se abre el techo, se alarga el trillo, para poder apagar mi lámpara Y que la luz se entre, para que caigan los muros Y que la luz se entre, para que caigan los muros